Soldadores en Barranca Bermeja realizaron protestas reclamando contratación de mano de obra local, una exigencia que para ellos es un derecho y que actualmente, según esta población, viene siendo ignorado por empresas contratistas en la ciudad. A la empresa hace aproximadamente dos meses le enviamos un comunicado con una inconformidad y un soporte del Ministerio del Trabajo para tratar de mitigar ese problema que tenemos nosotros acá en Barranca, que es la empleabilidad de la mano de obra de la región. Hay un decreto que nos habla, que es el 1668, en donde nos dice que primero la mano de obra de la región y que posteriormente, si no la hay, pues ella está en la obligación de contratar otro personal afuera. Pero aquí es algo totalmente diferente porque aquí en Barranca Bermeja lo que hay es mano de obra calificada, sobre todo en la parte de metalmecánica y en la parte de soldadura. Cerca de 60 soldadores hicieron presencia en el sitio en donde con pancartas y consignas hacían el llamado de atención ante la situación de desempleo para este gremio en Barranca Bermeja. El llamado es que ya ella está en los últimos días de contratación con Ecopetrol, están haciendo unas labores ahí en la UP1 y que necesitamos mirar de verdad cómo le damos la solución total, así termine o concluya en la forma más viable y sana para todos nosotros. En espera de respuestas, pero sobre todo de soluciones para lograr contrataciones locales en este gremio y sentirse valorados en sus oficios, esperan estos soldadores ser tenidos en cuenta en futuras labores para su oficio.